En estos momentos usted está frente a todo el público argentino antes de que se juegue el partido, precisamente, debut de Argentina frente a Corea. Que hicimos todo lo posible para que la selección llegue bien y para que la selección gane. Y somos conscientes de que Argentina es un país de fútbol y queremos que las cosas nos van a dar bien. Y la fuerza que hacen ellos la hacemos nosotros. Y lo que sufren ellos lo he sufrido durante cuatro años. Entonces estamos todos, todos, todos pendientes del primer partido porque queremos que las cosas van a dar bien. ¡Ahí va Maradona, este gol! Rebeta la barrera que nos hace Maradona, pero Valdana ahí está. Me gusta para el gol. ¡Valdana que se demora! ¡Tiro gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Valtano! ¡Jorge Valtano le recibió a la derecha dentro del área! Maradona tiró. La pereta es también Maradona. Maradona es el que le pega bien en el centro. Me gusta para Ruggeri. ¡Cabeció! ¡Gol! 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 ¡Argentino Ruggeri! ¡Jorge Valtano! ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Jorge Valtano tocó la pelota apareciendo detrás de toda la defensa de Corea después de Diego Armando Maradona! Ahora... ¡Gol! 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 ¡De Corea! ¡Qué bien! ¡Bajó esa pelota! Parecía que se iba alto en el 25 metros. Bajó en forma espectacular. La marca Garre. Ahí está frente a Garre. Le ganó Garre. Y se la lleva. Va, tocando con Quito, buscando apoyo. ¿Qué dice el juez? Sobró infracción de... Los arbitrajes están pasando cosas insólitas. Altobelli, atención, el número 18, 0 a 0. Altobelli, pumpido, se prepara, va, Altobelli. ¡Vale, pegó! ¡Gol! De Italia, Altobelli de penal. Italia 1, Argentina 0, Altobelli. Y de esta manera se pone en ventaja el equipo de Italia con un penal insólito. Que corre por el mandato del mandato de Maradona. Y se dio el arquero y está con Diego. ¡Gol! 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 ¡Golazo! Y Argentina Burruchaga, Burruchaga de cabeza, sacó la pelota, agarró, como maestre para formar el contraataque de Argentina. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Argentino PPP! Pedro Pablo Pasculli entró a tocar sobre la salida del arquero, la pelota vino para Valdano, lo marcaron los zagueros, tocaron la pelota para un costado. Y Pasculli que estaba en acecho, que estaba en el origen de la jugada, se ha preparado para convertir el gol. Tocó con un derechazo cruzado. Hilar esa faceta del terreno del juego con la delantera, Maradona, Maradona en la acción individual, hay falta sobre más. Chaque de falta más perpendicular en esta ocasión al palo izquierdo de la potería de Shilton para Diego Armando. Maradona viene, Maradona... ¡Lamiendo el palo, lanzamiento del Pelusa! La primera clara para Argentina, la falta... Tocando con Giusti, pelotas para Maradona, viene Maradona con la basurda, van hacia afuera, la falta de Fenwich. Y la primera cartulina María del partido. No dudó, la pelota para Maradona por encima de la barrera, pegó en un defensor. Es Peter Shilton, el veteranísimo Peter Shilton, el que mete los puños para enviar... Un drible, se va entre tres, siempre Diego, genial, 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 tocó para Valdano. Entró Maradona, aportó el gol y el gol. Gol, 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 gol. Tiene Marabona, lo marcan dos, pilla la pelota Marabona Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial Y deja el tendal y va a tocar para Borruchaga siempre Marabona Genio, 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 ta, 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 ta ¡Gol! 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 ¡ variation! ¡Gol! ¡Gol! ¡El balón directo a puerta! ¡Qué mano de Pumpido! ¡En esa pelota! De Watt... ¡Gol! Se lleva la planta para el rato de fondo Se cayó Pompidou Gol de Leinecker Se revaló Pompidou Pero cómo puede ser Leinecker Entró a cabecear en el segundo palo A los 36 minutos Y tendrá ahora el tiempo para sufrir Se revaló Pompidou de nuevo Y Leinecker Convierte entrando en el segundo palo Para Tapia Engañó, entró Y pegó la grilla Pegó el palo Pegó el palo Como en el gol Esta línea de fondo La pone en el segundo palo La que ha tenido Leinecker Para hacer el empate En esa pelota El segundo palo 6 minutos de segundo tiempo Y hasta el final Para Argentina Para Argentina Y quiero abrazarme Con el corazón de Eri Que vino corriendo para el costado Y quiero abrazarme Con Ricardo Zilzi Y quiero ir y levantar Levantas a Marabona Ha ganado Argentina Frente a Inglaterra Por todos los pibes Que no pueden gritar esta victoria Argentina Argentina ¡Gol! ¡Enorme Diego, Armando Marabona! ¡Con perfil derecho tocó de girda! ¡Banca le pasé por el brazo de Enrique! ¡Está por Enrique! ¡Está por Enrique Marabona! ¡Se va el de cuatro! ¡Genio! ¡Pasa más! ¡Gol! ¡Gol! ¡Arriba Marabona! ¡Abro los brazos! ¡Quiero abrazarte! ¡Quiero decirte grande Diego! ¡El único Armando Marabona! ¡Otra vez entró atirando a gente con Enrique! ¡Restaba Marca por la derecha! El niño Romualdo Articilo a los número 19 Romerigue número 11, camiseta y media El par de pantalones blancos para la selección de Alemania Está ajustando su cronómetro Romualdo Articilo Va a comenzar el partido Hace algunas flexiones de cintura Romerigue al lado de la pelota Colocada la pelota de acá ¡Pato calado para Romerigue! ¡Empieza la final! Otro vez dominante Argentino viene al centro ¡En el primer palo mandado! ¡Y se lo perdió en la boca del arco ¡El Checho Batista! Pretende escapar a Eder frente a Enrique La pone para abrir ¡Escapó! ¡Cayó en la fuerza del área! Y el árbitro Con 10 segundos Se va a hacer el tiro libre Lealos tocando para breve ¡Un tiro! Cuando el árbitro va a ver amarilla para Maradona ¡Se enojó Maradona con Articilo! Porque Articilo ordena Enrique ¡Cay jugadores! ¡Viene al centro! ¡Batista! ¡Gol! ¡Empata! ¡Fuente el patador! ¡Gol! 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 Enrique para Valdano ¡Se va, se va, se va, se va, se va! ¡Fuente el patador! ¡Socando! ¡Fuente el patador lecone! ¡Cayó! ¡Fuente el patador! ¡Aquí va su chaga! ¡Oh, pues! ¡Nos vemos mi chaga! ¡Oh, pues! ¡Solen! ¡Esperando el segundo palo! ¡Pero Valdano! ¡Se manda la pelota al Córder! ¡Qué gol! Enrique para Valdano ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Se va Valdano! ¡Gol! Colombia ¡Gol! 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 Capítulo Argentina Valdano ¡Gol! Cebranta breve Tiene el remate y el grito vergonzoso para mi sentimiento americano de todo el estadio hace que aparezca el gol de Rubenigue cuando falta más de un cuarto de hora para terminar el partido Rubenigue tocando casi al borde del área chica en una pelota que cruzaba toda el área sufriendo terriblemente viene el centro golpe de cabeza gol de Alemania gol de Alemania empate inaurico gol de Alemania el empate que no se puede entender otra vez ahí jugando la pelota viene el cabezazo dentro de Dani de cabeza para Maradona Maradona en 3-3 se bajó lo que un chaga se bajó lo que un chaga está bajando un chaga gol 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 En todos los países de América Latina, estoy seguro, han estado sinchando para nosotros y deseando que dejemos bien elevados los prestigios del fútbol sudamericano, de modo que este es otro galardón también que debemos sumar a nuestra satisfacción. Sí, eso es verdad, porque recién hablaba con la gente de Colombia, dice que hay caravana en Bogotá, que hay caravana en Cali. En Uruguay también dice que la gente festeja también mucho este triunfo nuestro. Hay gente de Costa Rica, hay gente de Honduras, que está contenta con el triunfo de un equipo de América. Vuelvo a repetirle, señor presidente, estamos contentísimos porque este grupo se ha brindado y a mí lo que más me gusta es que no quiere revancha. Eso es lo que yo siento íntimamente, es decir, tenemos que mirar adelante. Todos los pasados para mí se acaban, se cortan y adelante. Y a este grupo piensa lo mismo, a este grupo de jugadores piensa igual, quiere que sigamos adelante y eso es lo más lindo que tiene la juventud nuestra. Gracias. 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 Gracias.